Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este miércoles 29 de febrero en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. En rueda de prensa, el antorchismo a nivel nacional anuncia una marcha para el próximo 6 de marzo en la ciudad de Toluca. Exigirán al gobierno del Estado de México ponga un alto a las agresiones cometidas por los líderes periodistas en Texcoco. Horacio Duarte, junto con Eugenio Martínez y Constanzo de la Vega, militantes del PRD, acusan al movimiento antorchista de invadir el predio conocido como el Pimiango, en Cuautlal-Bantescoco. Esta acusación la han acompañado de llamados a sus seguidores para que detengan la supuesta invasión de los antorchistas. Los llamados se han ido materializando en acciones violentas. Si continúa sin una intervención de las autoridades, el asunto va a generar un problema de mayores dimensiones. Ellos ya están llamando prácticamente a la agresión. Por esta razón, el antorchismo considera necesario aclarar a la opinión pública que las familias fueron reubicadas por las propias autoridades estatales y federales al predio al Pimiango. La Comisión Nacional del Agua pidió la intervención del gobierno del estado para que esos colonos de Hidalgo y Carrizo salieran de ese lugar. Se pidió la intervención de la organización para que nosotros colaboráramos, nosotros aceptamos, y la resultante fue ese nuevo asentamiento. No hay razón legal para sostener que los habitantes de Pimiango estén invadiendo, y por tanto son culpables de este ambiente de violencia que se está generando en Cuautlalpan, Horacio Duarte y sus seguidores. Hacemos responsables a esos individuos, a Duarte, a su grupo, a los perredistas de Texcoco, que hacen cabeza en Texcoco, Duarte, Eugenio, Constanzo, de ese clima de linchamiento, de esa violencia verbal y de la posible violencia física que se desate. Es necesario también que las autoridades estatales intervengan para detener las agresiones en contra de los habitantes, pues se han mantenido al margen del conflicto. De no hacerlo, también serán responsables de las acciones violentas que tomen los perredistas. En ese conflicto bastaría con que el gobierno del Estado dijera, oficialmente, ese terreno pertenece a sus actuales habitantes. El terreno, el Pimiango, pertenece a estos beneficiarios. El movimiento antorchista nacional ha decidido intervenir en este problema y realizará una manifestación de 20.000 personas el próximo 6 de marzo para exigir que el gobernador del Estado de México ponga un alto a las confrontaciones en Texcoco. Y en esta misma rueda de prensa, Jesús Tolentino Román Bojor, que es dirigente de Antorcha en el Estado de México, señaló que los habitantes de Coautlalpan no caerán en provocaciones. Ellos quisieran que cayéramos en una provocación, como lo ha dicho el ingeniero Homero. No vamos a caer, pero sí le vamos a exigir a la autoridad responsable en el Estado de México. ¿Quién más? El secretario de Gobierno y el propio gobernador que conoce el problema a detalle, el doctor Herubiel Ávila Villeras. Y sobre esta problemática, hoy el movimiento antorchista presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A las 11 de la mañana nosotros vamos a presentar una denuncia por este problema que se ha explicado, una denuncia a derechos humanos. Y cambiando un poco de tema, los habitantes del municipio de Zacapuáxla tuvieron una destacada participación en la semana de la Feria Tecomatlán 2012. Con júbilo y alegría, habitantes de Zacapuáxla se presentaron con un espectáculo de globos aerostáticos, además de un programa cultural de danza y música. Esto en el marco de la clausura de la Feria Tecomatlán 2012, contando con 200 participantes entre estudiantes de diferentes escuelas, campesinos, danzantes y maestros de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. La primera actividad fue en la entrada de la Plaza de Toros La Antorcha, donde los habitantes presenciaron el espectáculo de globos aerostáticos en la cual se utilizaron más de 11.000 pliegos de papel china y tuvieron más de 10 metros de alto. Al término, en el evento cultural, fueron más de 100 estudiantes de las escuelas de libres, Olintla, Huitzilán y Zacapuáxla, los que amenizaron con bailables de Guadalajara, Michoacán, Colima y Sinaloa. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.